Yo sé que todavía te gusta jugar con bloques. A mí me pueden dejar solo en un cuarto con leos y estoy por horas entretenido. Te regalaron algo parecido. Desde pequeños nos gustaba dibujar, usar plastilina, construir castillos de arena o cualquier cosa como hacer modelos y casitas. Aquí Dios le ha dado órdenes a ese quien tiene que hacer un modelo sobre barro de Jerusalén. En el capítulo 4 parece ser un capítulo divertido porque explica cómo van a hacerse carros de guerra, murallas y torres. Tenía en mente Ezequiel un campamento de refugiados en Mesopotamia. Llevaba cinco años allá, lejos de su patria. Yo sé que algunos de ustedes han tenido que salir de su tierra, que lo vio nacer, y se siente feo tener que pensar en algo negativo que pasa por allá. Algún huracán, incidente político, nos pone nerviosos. Y siendo que no había Facebook, las personas iban donde Ezequiel para saber qué estaba pasando. Y ahora está jugando con muñequito de barro. Todo bien. Hasta que Ezequiel comienza a destruir todo. La parte más divertida para algunos es cuando destruyen, pero para Ezequiel no. Cada acto representa la muerte de miles. Ellos tenían la esperanza de volver, pero noten las advertencias que se repintieran, que siguen así hasta el capítulo 33. Pero todo, todo esto pasó antes de la destrucción de la ciudad. Noten que durante ese periodo es cuando más profetas hubo. Habacú les había advertido de la inminente destrucción anteriormente a Ezequiel. A Daniel lo habían deportado en el 605 y enviaba sus e-mails desde allá a Jerusalén. Y allí estaba Jeremías en la corte. Ezequiel se lo llevaron cautivo en el 597 y ahora predica en Babilonia. En algún lugar estaba Joel y Antías advirtiendo de la destrucción. Y finalmente ocurrió en el año 586. Imagínate todos esos profetas al mismo tiempo. El que hablaba de bestias, el llorón, los amargaos y, por supuesto, el actor, que era Ezequiel. El próximo acto teatral de Ezequiel está complicado. Tiene que comer pan cocinado con excremento. Pero párale, no es como Nutella. Era cocinado al fuego. Y a mí me encanta el olor del pan fresco, pero ese no creo. Ezequiel les había advertido que se comerían a sus propios hijos. Así que esto no debe haberlos dejado demasiado impresionados. La Selección Culinaria del Cielo tenía la intención de hacerles entender el mensaje. Hay otros pasajes de escritura que se hablan de heces fecales, como abominación. Lo hace Oseas, hablando del Reino del Norte, y también lo hace más adelante Nalaquías, cuando les advierte a los sacerdotes que ellos recibían excremento en sus barbas. Los profetas no eran delicados eruditos, usando palabras rebuscadas para hacerse lo más confuso posible. Al contrario, eran gráficos, exactos, precisos predicadores, para llamar a todos al arrepentimiento, para que se acercaren al Dios de misericordia. Y eso es lo que dice mi Biblia, aquí en Ezequiel 4. Soy tu arqueólogo Efraín. Comparte con tus amigos y te veo mañana.